Hola, este es Mauricio Lema y durante los próximos minutos voy a tratar de dar respuesta a las preguntas más frecuentes sobre quimioterapia contra el cáncer. Primero, las generalidades. La primera pregunta, la más obvia, es ¿qué es la quimioterapia? Y la respuesta a esa pregunta tiene tres componentes. Lo primero son drogas o medicamentos. La palabra quimio se refiere a químicos, drogas o medicamentos que se administran para el tratamiento contra el cáncer. O sea, en una forma general, cualquier medicamento que se administre contra el cáncer se considera quimioterapia. De esa forma, existen drogas orales, o sea, que se toman por la boca, venosas que se administran por la vena, subcutáneas, intramusculares, intratecales, cuando sea el directo del sistema nervioso central, intraperitoneales, de muchas maneras. Las más comunes son las orales y venosas, siendo seguidas por las subcutáneas. O sea, cualquier medicamento que se administra contra el cáncer es quimioterapia. ¿En qué se diferencia a la quimioterapia hay otras formas de tratamiento que los médicos prescriben? Pues, efectivamente, como es una droga contra el cáncer, una de las características es que busca matar células tumorales. Y muchas de las drogas que se utilizan para el cáncer matan las células tumorales a través de citotoxicidades, esto es, las envenenan. Ese es el objetivo de esas drogas llamadas citotóxicas, que son las que le confieren la característica especial al tratamiento contra el cáncer. Infortunadamente, esas quimioterapias también pueden afectar las células normales, causando efectos secundarios o toxicidades. Y, usualmente, para poder obtener la muerte de las células tumorales, se necesita la dosis más alta posible. O sea, que se necesita una dosis alta, lo cual aumenta la toxicidad. Y eso nos da el concepto de que tienen un margen terapéutico estrecho. Es decir, la distancia que hay entre el efecto que se busca, que es matar las células malas, y la toxicidad, que puede llegar a ser inaceptable, es muy estrecha. Y eso es lo que hace distinto a la quimioterapia de otras formas de tratamiento, como antibióticos, antihistamínicos, analgésicos, en donde ese margen de seguridad es mucho más amplio que el que tenemos en oncología. ¿Cada cuánto se administra la quimioterapia? También varía. Depende del tipo de tumor, de qué situación clínica estamos, si es después de la cirugía, si es para controlar una enfermedad que ya no es curable. Depende de la toxicidad de tratamiento. Depende de qué tan fuerte es el paciente, qué tan disponible está, qué tanta toxicidad puede tolerar, y cuáles son las preferencias del paciente en un momento determinado. Depende de muchas situaciones. En general, se puede decir que depende de lo que necesite el paciente, y en general, lo más común es que se divida en ciclos de tres o cuatro semanas, y eso es usualmente lo que se refiere. Entonces, hay mucha variación, varias veces al día. Por ejemplo, la capecitabina es una pastilla que se toma dos veces por día, diario por cinco días, como el esquema de mayo, en donde se da cinco días, lunes a viernes, se va cinco días seguidos a la quimioterapia, se regresa al mes y se vuelve y se hace lo mismo. Cada dos o tres semanas, por tres o cuatro semanas, y esto... Perdón, cada semana por dos o tres, seguido por un descanso de una semana, y se vuelve y se repite, haciendo ciclos de tres o cuatro semanas, como por ejemplo sucede con la hemcitabina o el paclitaxel semanal. Hay otras que se dan cada dos semanas, otras que se dan cada tres semanas, de hecho estas son las más comunes, que se administra una droga cada tres semanas, y eso se llama un ciclo, y hay también cada cuatro, incluso hay cada seis semanas, no lo voy a mencionar. ¿Qué es el tal ciclo de quimioterapia? ¿Qué es un ciclo de quimioterapia? Técnicamente es el intervalo de tiempo que hay entre la repetición de la secuencia de tratamiento. La mayoría de estos tratamientos son repetitivos, se hace toda una secuencia de tratamiento que se repite, y usualmente es cada tres o cuatro semanas. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Por ejemplo, el más común de todos, que es cada tres semanas, es una infusión por un ciclo, este es el más común, aquí está el tiempo, aquí están los días 1, 8, 15, estos son los días, se administra la quimioterapia en el día 1, y ese es el ciclo 1, y vuelve y se repite la quimioterapia en el día 22, o sea, a las tres semanas, ese es el día 1 del segundo ciclo, y así sucesivamente, cada tres semanas. Es como la más común, pero pues no es la única. Noten ustedes que se hace examen de sangre, u otros exámenes, no necesariamente de sangre, hay veces que es de orina, hay veces que es el examen clínico, pero lo que se trata de indicar es que, se debe hacer una evaluación, para ver si está listo el paciente, para recibir el segundo ciclo. Y ese es tal vez uno de los detalles, que ayuda a identificar la duración del ciclo, es cada cuánto tenemos que hacer, exámenes de sangre, para estar seguros que podemos iniciar uno nuevo. Ese es un ciclo. Otro ejemplo es un ciclo también de cada tres semanas, pero en la que hay más de una infusión por ciclo. Vamos a mirar un ejemplo. Este es el tiempo, los mismos días 1, 8 y 15, pero se da la quimioterapia, por decir algo, cada semana. Y ese es el ciclo 1, o sea, tres infusiones semanales, en las tres semanas consecutivas. Se hace un examen de sangre, y se inicia en el día 28, el primer día del ciclo número 2, y de nuevo se continúa semanal. Miren ustedes que, la distinción de cuál de estos es el principio, o el fin del ciclo, lo establece esencialmente, cuando tenemos que hacer la evaluación, de si podemos continuar con el siguiente ciclo. Supongamos que el paciente no está listo para continuar con la quimioterapia, se aplaza este inicio de una semana, o sea, se aplaza el inicio del ciclo. Otro ejemplo es cada tres semanas, pero dos infusiones por ciclo. Es muy parecido al anterior. Miren ustedes, el mismo tiempo, se da la quimioterapia en el día 1 y en el día 8, se descansa en el día 15, y eso ya es el ciclo 1, se hace el examen de sangre para ver si estamos listos para el ciclo 2, si está todo listo, se arranca en el día 22, miren ustedes que se parece mucho al anterior, simplemente que en el día 15 aquí hubo un descanso. También hay quimioterapias, cada dos semanas, en donde el ciclo se repite cada dos semanas, y así sucesivamente. Vamos a hablar ahora un poquito de las toxicidades de la quimioterapia. ¿Cuáles son las toxicidades de la quimioterapia? Y la respuesta es, de nuevo, varía, no todas son exactamente iguales, las más comunes son las náuseas, el vómito, la diarrea, la mucositis, que es una inflamación de la boca, con llagas o úlceras en la boca, la fatiga, la debilidad, no me pidan por favor diferenciar la una de la otra, pero son demasiado parecidas, pero son distintas, según me han explicado en alguna oportunidad, todavía no he podido entender cuál es la diferencia. La caída del cabello, la anemia, la leucopenia, y las plaquetas bajitas, la anemia es cuando se bajan los glóbulos rojos, la leucopenia es cuando se bajan los glóbulos blancos, o lo que nosotros llamamos, muy poco técnicamente, pero muy descriptivamente, y ayuda mucho las defensas bajitas, y las plaquetas, que son esos corpúsculos de la sangre, que ayudan a evitar que uno sangre, cuando se bajan, aumenta el riesgo de sangrado, estas son toxicidades, estas tres, la anemia, la leucopenia, y la trombocitopenia, que así se llama la dimensión de las plaquetas, se llaman toxicidades hematológicas, porque hematológico significa de la sangre. La neuropatía periférica, que es hormigueo, y dolor en manos y pies, que puede ser progresiva, puede haber neutropenia febril, que es una disminución de las defensas, con fiebre, usualmente significa que hay infección, daño al corazón, puede haber menopausia, puede haber infertilidad, puede haber daños al pulmón, y puede haber cáncer de secundarios, entre otros, puede haber daños al riñón, que ahí no está descrito en esta, en esta aportiva, que también puede ocurrir. Miren ustedes, como señalo en rojo, las que son potencialmente graves, la neutropenia febril, y la infección pueden ser complicaciones severas, y a menudo requieren de tratamiento intrahospitalario, para evitar complicaciones graves, daño al corazón y a órganos como el pulmón, el riñón, o los cánceres secundarios, lógicamente son toxicidades graves. Las toxicidades graves por la quimioterapia, en general, son raras, y esto es un aspecto que es importante, que manejemos desde el principio. ¿Cuáles son las toxicidades más comunes de la quimioterapia? Miren ustedes, son todas aquellas, que habíamos mencionado, que están como en azul, que no son esencialmente muy graves normalmente, no son muy graves, las náuseas, el vómito, la diarrea, las toxicidades hematológicas, la fatiga y la debilidad, la caída del cabello, hasta cierto punto la neuropatía periférica, y los cambios en las gónadas, en los ovarios, o en los testículos. Hay una toxicidad que es relativamente común, de las graves, que yo la voy a mencionar, que es la neutropenia febril, y las infecciones. Y este es un aspecto supremamente importante, cuando hay susceptibilidad a las infecciones, porque se bajan las defensas, debemos estar ojo a visor, muy alertas a la posibilidad de fiebre, en esos días, eso lo veremos un poco más en detalle, en unos segundos. ¿Cuáles son las toxicidades más graves de la quimioterapia? También varían, aquí mostramos, pues como en la sombrita, las que no son esencialmente graves, casi siempre, las graves son la neutropenia febril, daño a los órganos vitales, o sea, daño al riñón, daño al corazón, daño al pulmón, o cánceres secundarios, son realmente toxicidades graves, usualmente son toxicidades que pueden tener implicaciones, daño al riñón puede terminar en diálisis, el daño al corazón puede hacer que la persona entre en falla cardíaca congestiva, incluso entrar en lista de trasplante cardíaco, lo mismo sucede con el daño en el pulmón, los cánceres secundarios frecuentemente son fatales. De nuevo, estas toxicidades graves son raras, son muy poco comunes, yo les voy a dar un ejemplo, la toxicidad al corazón, que es muy común con la antraciclina, relativamente común con las antraciclinas, ocurre más o menos uno en 200 pacientes, uno en 500 pacientes, o sea, que es mucho menos del 1%, la toxicidad renal, importante que termine en diálisis, o terapia de reemplazo renal con cisplatino, que es una droga que causa mucho daño al riñón, ocurre usualmente en menos de uno en 500 pacientes tratados, las toxicidades pulmonares son aún más raras, uno en 1000, uno en 2000, y los cánceres secundarios ocurren en uno en 1500, uno en 3000, dependiendo de las situaciones, fíjense, verá que todas son mucho menos del 1%. La única que es más frecuente que el 1% en muchas de las quimioterapias es la neutropenia febril, que en quimioterapias convencionales, tiene una toxicidad, una frecuencia de aproximadamente un 1 a un 5%, y en quimioterapias de alta toxicidad, tiene mayores riesgos, por ejemplo, en los pacientes que reciben quimioterapia para inducción de leucemias, que usualmente reciben tratamiento en forma intrahospitalaria, tienen riesgos de neutropenia febril del orden del 20 o el 40% por ciclo, pero estos son la minoría de las quimioterapias. Entonces, ese es un aspecto que quiero que quede claro con respecto a las toxicidades graves. Vamos a hablar un poquito, algunos ejemplos de toxicidades con diferentes agentes. Miren ustedes, pues aquí está como la lista que me íbamos antes de toxicidades. Miremos las antraciclinas, que es lo que llaman la quimioterapia roja, como la doxorubicina. Se caracteriza por todas estas toxicidades, llamémoslo así, no graves, pero molestas, como las náuseas, el vómito, puede causar diarrea, puede causar mucositis, la fatiga y la debilidad, la calle al cabello es muy frecuente, cambios menstruales y infertilidad son frecuentes, así como toxicidades hematológicas, tanto anemia como leucopenia y trombocitopenia. Sí, y de las toxicidades, llamémoslas así, graves, pueden tener riesgo de neutropenia febril, puede tener riesgo de infección, de nuevo, tiene riesgo de daño al corazón y de cánceres secundarios. Miren ustedes que estas drogas tienen considerable toxicidad, sin embargo, ustedes se imaginan que si se utilizan es porque a pesar de estas toxicidades, el beneficio que tienen para el control de la enfermedad es muy grande y efectivamente es verdad, las antraciclinas son los pilares del tratamiento de muchas enfermedades y han cambiado la fase del pronóstico de tratamientos en muchas de las enfermedades oncológicas y por eso se utilizan. El paclitaxel, que es otra droga que se utiliza frecuentemente en quimioterapia, tiene estas toxicidades más comunes como es la fatiga, la debilidad, la caída del cabello y la disminución de las defensas. Como toxicidad, llamémoslo así a largo plazo, tiene neuropatía periférica que es acumulativa, da hormigueos en manos y pies y a menudo puede dar dolor que usualmente es reversible pero puede ser irreversible. Como toxicidad grave, la más común, y no es muy común pero puede ocurrir, son las neutropenias febriles y las infecciones. Miren ustedes como el cisplatino, que es un agente distinto a los anteriores, tiene náuseas y vómitos, de hecho la droga que más náuseas y vómitos causa, puede causar diarrea, mucositis, fatiga o debilidad, puede causar daños en las gónadas y puede causar neuropatía periférica que puede ser irreversible. De las toxicidades, llamémoslas así, no muy comunes que no estaban mencionadas en la lista y es que puede causar alguna toxicidad en los oídos con pérdida de la agudeza auditiva y sensación de ruidos en el oído que se llama acúfenos y puede también causar trastornos hidroelectrolíticos y esos no son particularmente graves pero pueden ser bastante molestas y pueden ser irreversibles. La toxicidad, llamémosla así, grave más común con el cisplatino es el daño en el riñón que ya lo habíamos mencionado. Drogas como la floruracil o el hirinotecán se asocian a diarrea, mucositis y la eucopenia, o sea, disminución de las defensas y como toxicidades graves neutropenia febril e infección. Miren ustedes cómo cada gente tiene diferentes perfiles de toxicidad y parte del tema de la evaluación de su oncólogo es informarle a usted qué esquema va a recibir y qué toxicidades más o menos debe esperar. No son siempre iguales y esto era pues como con ánimo ilustrativo no es exhaustivo. ¿Cuándo empieza y cuándo dura la cabería del cabello? Puede empezar en el primero o segundo ciclo de la quimioterapia y se empieza a recuperar unas pocas semanas después de terminado el tratamiento. Hay unas drogas que tumban el cabello, que causan caída del cabello, entre ellas las antracipinas como la doxorubicina y la epirubicina, las llamadas rojas, los taxanos como el paclitaxel, el etopósido, el hirinotecán, la isarpilona, la ciclofamida a altas dosis. Todas estas drogas pueden causar caída del cabello pero también hay muchas drogas que no causan caída del cabello como los fluoruracil o el platinos en general, la capecitabina, la gemcitabina, la vinca. Lo que sucede es que hay muchas drogas que se dan en mezclas, que hay esquemas que se dan mezclados donde hay una droga que tumba el pelo y otra que no, pues lógicamente se le cae el cabello a la persona porque tiene alguna de las drogas que componen ese esquema tumban el pelo. Quiero que vean ustedes este asterisco aquí cuando dice no caída del cabello y quiero que lean esto. Cuando uno dice que una droga no tumba el pelo en general lo que está diciendo es que no hay una caída significativa del cabello en más del 5% de las personas. Pero hay gente que aún recibiendo drogas que aparentemente no deben causar caída del cabello a ellos se les cae. ¿Cierto? Y tengo pues anécdotas muchas de pacientes a los que les daba fluoruracil o que normalmente no tumba el pelo a las que se les produjo una profunda caída del cabello y eso puede suceder. Lo que pasa es que no es tan común como en estos otros grupos en donde la inmensa mayoría de los pacientes se les cae el pelo. ¿Qué le pasarán a mis uñas? Pues las uñas pueden tener cambios como oscurocimiento incluso pueden caerse con algunos medicamentos. Especialmente los medicamentos que causan mucha caída del cabello pueden causar muchos cambios en las uñas. En general las drogas que no causan mucha caída del cabello no le hacen mucho cambio a las uñas. Las drogas que yo he notado en mi práctica profesional que más afectan las uñas son los taxanos como el paclitaxel y el docetaxel y estos pueden generar pues mucho sin sabor a los pacientes esto no es una toxicidad grave pero genera un poquito de angustia. Es importante mencionar que puede ocurrir para que no se asusten si llega a suceder. ¿Qué pasa con las cejas y pestañas? Pues básicamente puede pasarle lo mismo que le pasa al cabello. O sea que si se cae el cabello el cuero cabelludo puede haber caída de cejas y pestañas pero el efecto es también reversible o sea vuelve a nacer después de que se quita la droga que tumba el pelo. ¿Qué le pasarán a mis dientes? A menudo me preguntan si las cejas, pestañas, uñas, pelo y dientes se caen. Pues si se caen los dientes no es por la quimioterapia es por alguna otra cosa. Eso no sucede no es una de las toxicidades que normalmente suceden con la quimioterapia. ¿Es dolorosa la quimioterapia? La respuesta es no se espera que haya dolor por la quimioterapia. Sin embargo, algunas drogas pueden causar un poco de dolor en el brazo en el que se administra en el sitio de la infusión. Si eso llega a suceder informe a la enfermera que está administrando la quimioterapia para que disminuya la velocidad de administración que eso casi siempre corrige completamente ese dolor. Si recibo quimioterapia estoy siempre vulnerable a los efectos secundarios de la quimioterapia y la respuesta es no. Hay toxicidades agudas, hay toxicidades retardadas, hay toxicidades acumulativas, hay toxicidades tardías o secuelas. Las toxicidades agudas son las náuseas, el vómito, la diarrea, el estreñimiento, la fatiga y la debilidad y las toxicidades retardadas son usualmente las úlceras o llagas en la boca, la disminución de las defensas, la neutropenia febril, el daño al riñón y las toxicidades acumulativas son la neuropatía periférica, daño al corazón, daño al riñón, daño al pulmón, daño al ovario, al testículo. En general, las toxicidades agudas como las náuseas, el vómito, la diarrea y el estreñimiento ocurren los primeros 4 o 5 días, o sea, unos días después de la administración de la quimioterapia o incluso el mismo día de la quimioterapia. Las toxicidades retardadas usualmente ocurren después de la semana de recibir el tratamiento y usualmente duran una semanita y pueden durar hasta unos días antes del siguiente ciclo, como las úlceras en la boca, lo más importante es la neutropenia febril y la disminución de las defensas, ocurren típicamente en la segunda semana de haber recibido la quimioterapia. Las toxicidades acumulativas se van acumulando a medida que van pasando varios ciclos, es importante en la neuropatía periférica con los taxanos y el oxalipatino tiende a ir en incremento durante la media calle pasando los ciclos, es importante estar pendientes de esto. Lo mismo sucede con estas otras toxicidades como por ejemplo la toxicidad del riñón con el cisplatino. ¿Cuál es la fase del tratamiento en la que estoy más vulnerable a los efectos graves de la quimioterapia? En general, el efecto grave más común de la quimioterapia es la neutropenia febril que es la presencia de fiebre cuando las defensas están críticamente bajitas. Entonces vamos a ilustrar aquí la nueva imagen, la caricatura del tiempo y aquí en el otro eje van a estar las defensas. Se supone que cuando uno inicia el tratamiento, cuando uno recibe el tratamiento, hay un, aquí se ilustra antes de iniciar con la explicación, esta línea que hay aquí ilustra lo que pensamos que son defensas razonablemente seguros, niveles seguros de defensas. Cuando se inicia el tratamiento en el día uno, se inicia el tratamiento porque precisamente hay suficientes defensas. Si no hay suficientes defensas, si no están sobre los niveles seguros, no se debe administrar el tratamiento pero después de que se inicia el tratamiento las defensas van bajando y llega un punto en el que bajan por debajo de los niveles seguros y posteriormente va pasando un tiempo en el que vuelven poco a poco a recuperar los niveles de defensas hasta volver a adquirir los niveles seguros y es ahí cuando se administra el nuevo ciclo. Ese tiempo que hay en que las defensas están por debajo de los niveles seguros es lo que nosotros llamamos técnicamente el nadir de las defensas o de los granulocitos que es el nombre técnico que le damos a las defensas y usualmente ocurre entre el día 7 y el día 15. Ese es el momento de mayor vulnerabilidad para esa complicación grave que es relativamente común que es la neutropenia febril. Si la persona hace fiebre durante esta fase se debe considerar importante hacer una evaluación inmediata usualmente en urgencias para que tomen exámenes de sangre para ver cómo están las defensas si las defensas están bajitas se necesita administración de antibióticos previa a toma de cultivos y posiblemente hospitalización. ¿Qué toxicidades a largo plazo tiene la quimioterapia? Ya hemos visto un poquito de esto pero en general podemos decir que varía. Por ejemplo las antraciclinas pueden causar daño al corazón y cánceres secundarios de nuevo no son muy comunes pero pueden pasar el paclitaxel el oxalipatino la vincristina y el cisplatino todos se asocian a una posibilidad de neuropatía periférica esta no es grave pero puede ser molesta. El cisplatino además puede causar daño definitivo al riñón y al oído de nuevo no son muy comunes pero cuando pueden pasar pueden afectar de una manera importante la calidad de vida. La bleomicina y la gentamicina pueden causar toxicidad al pulmón no es de nuevo muy común pero cuando sucede puede ser delicado. El etopósito puede causar cánceres secundarios. Ustedes dirán ¿por qué mencionamos estos efectos secundarios a una persona que va a iniciar un tratamiento? Pues porque esencialmente antes de iniciar cualquier tratamiento la persona debe saber todas las cosas que pueden suceder y no podemos dar estas drogas para ofrecer solo lo bueno que nos dan sino que además tenemos que informar de las cosas que pueden ocurrir que son indeseables. Varios menopausia infertilidad cambios cognitivos pueden ocurrir entre varios de estos agentes y algunos de los otros que no he mencionado. pero es importante mencionar y esto ya también lo dije es que las toxicidades graves de la quimioterapia ocurren en menos del 1% a menudo menos de 1 en mil pacientes tratados y esto es importante porque uno hace tanto énfasis aquí explicando que hay veces en que se pierde un poquito la sensación de las proporciones no son comunes pero deben ser mencionados. ¿Puedo fallecer por la quimioterapia? Todo medicamento o procedimiento médico puede causar la muerte y esto es algo que está descrito en prácticamente todo lo que hacemos en medicina. Sin embargo el riesgo de muerte por quimioterapia es muy bajo y si uno pensara que la persona va a fallecer como resultado de la quimioterapia no se la estaba ofreciendo. En general se considera que la mortalidad de una quimioterapia es mucho menor que la de una cirugía mayor. O sea que realmente es un procedimiento que en manos expertas y seleccionando bien al paciente debe ser un procedimiento muy seguro. ¿Cambia la quimioterapia en mi menstruación? Es posible. En general las menores de 40 años tienen cambios reversibles o sea se les pierde y vuelve y regresa. Las mayores de 40 años este cambio en la menstruación puede ser irreversible y frecuentemente se asocia a menopausia precoz. ¿Me volveré infértil con la quimioterapia? Y la respuesta es posible con algunos agentes especialmente cuando las dosis son altas. La ciclofosfamida, la santaciclina, los platinos, el etopósito se han asociado a infertilidad es imposible predecir a quién va a ser infertil y a quién no con la quimioterapia. ¿Soy infértil durante la quimioterapia? Y la respuesta es posible pero no cuente con ello. Hace métodos eficaces de anticoncepción durante la quimioterapia la quimioterapia en las fases iniciales de una gestación de un embarazo puede causar daños muy significativos a un feto. Estos videos son creados por Mauricio Lema para sus pacientes en la clínica Soma y en la clínica Estorga así como para los pacientes de otros médicos de las mismas clínicas. Si usted tiene alguna pregunta y es paciente mío por favor no duden en contactarme a drlema.zojosides.com Si usted no es paciente mío no es ético que yo le dé respuestas porque eso lo debe dar su médico tratante. Se despide. Mauricio Lema muchas gracias.